los olímpicos de el boxeo de enrique quien pierde más con la posible salida del box los boxeados de los juegos olímpicos los boxeadores los boxeadores que pierden ni ganan dinero los juegos olímpicos lo que quiere ser profesional pero nada más un boxeador que llega a triunfar en una olimpiada está un pasito ya de ser profesional pero no le va a evitar ser profesional no ir a los juegos olímpicos de todas maneras va a llegar pero tiene calidad usted no está de acuerdo con que salgan de los juegos olímpicos yo creo que no estamos de acuerdo nadie que salga el box sí don enrique pero el boxeo profesional es una cosa y el boxeo olímpico es otra bueno sí pero por algo se empieza sí pero no yo no veo como el no ir a los juegos olímpicos les evite ser estrellas profesional aquí los aquí los que salen perjudicados para mi gusto son tres países estados unidos que es el máximo ganador de medallas en toda la historia de los juegos olímpicos cuba que es el segundo y tercero que es la unión soviética creo que a ellos es a donde les va a repercutir en el medallero que desaparezca el boxeo pero para efectos de boxeo profesional no les afecta nada no porque para los soviéticos es como desaparecieron no les importa absolutamente nada del boxeo porque no tiene boxeadores más allá de lo profesional que los mastodontes aquí le afecta más yo creo que sean los boxeadores y creo que los juegos olímpicos era como la prueba final ya para dar el salto al profesionalismo por ejemplo en méxico vimos el caso en atenas 2004 de óscar valdés otros pugilistas que sí han dado después el salto aquí le afecta más yo creo que sean los boxeadores y creo que los juegos olímpicos era como la prueba final ya para dar el salto al profesionalismo por ejemplo en méxico vimos el caso en atenas 2004 de óscar valdés otros pugilistas que sí han dado después el salto y que ahora pierden una vitrina importante te encanta estar de acuerdo con el café para quedar bien pero méxico ha tenido tres medallistas olímpicos siempre está de acuerdo con ustedes random cracker no para nada siempre está de acuerdo con ustedes ustedes se ponen de acuerdo para decir mira vamos a entrar a la mesa y vamos a decir esto yo soy médico del boxeo yo también don enrique y yo le aprendo a usted todas todos los no eso no del boxeo lo estoy aprendiendo todos los días pero vaya los juegos olímpicos vaya es algo histórico maravilloso las vitrinas de tener ahí tu medalla y demás pero para efectos de boxeo profesional al boxeo como tal vaya yo no veo en qué le puede afectar no estar en los juegos olímpicos en qué le puede afectar al boxeo profesional nada no no sí nada el béisbol en qué le afectó al béisbol en qué le afectó no estar en los boxeos olímpicos es la antesala es la antesala del profesionalismo es una prueba buena el que el que le iba bien en una olimpiada está un pasito ya bueno de ahí salió mohamed alí así se ha dado porque ahí salió mohamed alí no porque siempre han estado los juegos olímpicos si no hubiera bueno ustedes me están diciendo que si no hubiera habido juegos olímpicos nunca hubiera salido la figura de mohamed alí en el boxeo profesional no 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 sabemos no o sea su calidad no daba para que si los juegos olímpicos brillara como profesional los juegos olímpicos fueron el escaparate bueno es que ese es el escaparate que había pero si ahora ya no está ese escaparate así se ha dado porque ahí salió mohamed alí no porque siempre han estado los juegos olímpicos si no hubiera bueno ustedes me están diciendo que si no hubiera habido juegos olímpicos nunca hubiera salido la figura de mohamed alí en el boxeo profesional no 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 sabemos no o sea su calidad no daba para que si los juegos olímpicos brillara como profesional los juegos olímpicos fueron el escaparate bueno es que ese es el escaparate que había pero si ahora ya no está ese escaparate hay otros escaparates no no lo puso Beto de todos modos hubiera sido no no va bueno no no le hacen mucho cuenta los juegos olímpicos son muy bonitos los juegos olímpicos pero los deportes que tienen su profesionalismo y que aparte participan en juegos olímpicos en su profesionalismo no se ven afectados si no están en los juegos olímpicos no se ven afectados mohamed alí yo creo que si hubiera salido de todos modos salió hubiera sido una estrella con o sin juegos olímpicos claro que si yo filo stevenson pero usted no va a ver de mohamed alí por favor se murió como boxeador Beto muy bien me agrada tu postura pero es que es la verdad muy bien bueno usted no está de acuerdo usted quiere que siga el boxeo en los juegos olímpicos a mi me gustaría seguirlo viendo yo lo que digo es que no le afecta en nada bueno a nivel profesional a mi si me duele a mi si me afecta termina el debate de tribuna deportes chequenlo en las redes sociales de esta sección y nos vamos a las breves las breves deportes gracias gracias gracias